¿Estarías dispuesta a participar en otro programa de televisión musical o incluso en un reality? En un reality nunca más. Y en un programa de televisión, pues no sé, si pienso que sea adecuado también a mi carácter o a mi personalidad, que yo voy a estar a gusto. ¿En qué rocío se refiere a tu cara me suena? Tu cara me suena, tu cara me suena. Es el que se disfraza y hace movidas de estas. Ah, pues ese programa es muy entrañable, es muy gracioso, es bastante sanote. Sí, ¿por qué no? Y de todas las cantantes o cantantes masculinos de Eurovisión, ¿con cuál te quedarías? ¿Hay alguno que te haya marcado? Honestamente, lo que es marcarme... Julio Iglesias. Marcarme no me ha marcado nadie, pero sí que es verdad que el otro día estuve haciendo una entrevista para una movida y me preguntaron algo parecido. Y estuve revisando vídeos y tal. Y... jolín, espérate. Mocedades era mi favorito. ¿Eres tú? Era esta, ¿no? Sí. Luego el vivo cantando me hacía mucha gracia. La de bailar pegados también me molaba mucho. Me acuerdo que de chica me gustaba mucho. O sea, ¿qué te apostarías en una posible participación de Virginia por un tema de ese estilo? No, por un tema de mi estilo. No, pero que ella me ha preguntado otra movida, ¿eh? Sí, sí, sí. Tus temas favoritos de Eurovisión. De Eurovisión, sí, sí, sí. Yo me he quedado con Mocedades, o sea, eso seguro. Virginia, y hablando de Operación Triunfo, ¿dices que no volverías a participar en un reality tan claro lo tienes? Mucho. ¿Por qué? Porque no quiero, porque ahora estoy muy feliz, y no me hace falta, y no lo quiero, ya sé lo que es, ya he vivido la experiencia, con todas sus consecuencias bonitas y con todos sus aprendizajes, y es algo que no entra dentro de mi objetivo ni de mis ambiciones. Y dices, ahora estoy muy feliz, ¿con eso podemos interpretar que esa etapa no la defines tan feliz? ¿En mi estancia allí? En general, todo lo que llevo consigo, la estancia, lo posterior. Bueno, como digo, fue una etapa de mi vida en la que viví muchas cosas bonitas, y en la que tuve muchos aprendizajes, y ya sabéis que el aprendizaje a veces resulta un poco duro. Fue una época muy difícil para mí, la verdad, bastante. ¿Dentro del programa o más después, al salir? Sobre todo dentro, o sea, después fue duro por la resaca, que se extendió un poco, pero fue genial porque ya podía estar con mis familias, ya podía estar con mis seres queridos, y fue un alivio. Pero la estancia allí dentro es una de las experiencias, por un lado, más extraordinarias y de las cuales me siento más orgullosa de mi vida, y por otro lado, creo que ha sido el aprendizaje más áspero que he experimentado nunca. ¿Te llevas con alguno de tus compañeros de allí? Pues, con Manu hablo muy de cuando en cuando, pero cada vez que hablamos, como que resurge en cuestión de medio segundo el cariño y el trato que nos teníamos. Y, bueno, con Miguel Manzo, que era el profesor de técnica vocal, tengo muy buena relación, con él tengo un trato un poco más continuo. Yo creo que el más cercano a Iván, ¿no? Con ese todos los días llamada. Sí, bueno, ya sabes que nuestra relación era muy buena, muy sincera, y había muy buena energía, sí. En el aprendizaje áspero, ¿te refieres más por parte de los compañeros o de los profesores? Bueno, yo no sé si lo visteis. Vimos, yo de hecho yo voté por Virginia, lo tengo que confesar. Muy bien, pues ahora tienes que votar por Blue Bear, que sale en octubre. Bueno, vosotros si lo visteis, sois conscientes de que mi situación era bastante compleja, porque por un lado era favorita del público, pero por otro lado estaba encerrada, que es un capítulo, estar incomunicado, y era complicado manejarlo con los compañeros, porque se creó una rivalidad muy fuerte, de la que yo no quería ser partícipe, pero en la que me vi totalmente involucrada, sin remedio alguno, hasta que no saliera de allí. Entonces, son situaciones muy difíciles de manejar. Tampoco me apetece ahora hablaros de OT demasiado, no porque tenga problemas, porque he hablado mucho y porque además lo habéis visto, la gente lo ha visto, y además es otra etapa muy bonita que estoy viviendo ahora, que me hace mucha ilusión hablar de eso.